Nirupana 50, jueves 10 de agosto de 1978, Siri Nisargadatta Maharaj Usted tiene problemas debido a que se ve a sí mismo como el cuerpo. Todas las especies mundanas pertenecen a la naturaleza del cuerpo, no del sí mismo. Si no hubiera cuerpo, ¿qué apariencia tendría? Usted quiere entrar en el cielo tomándose a sí mismo por el cuerpo. Esto no es posible. La conciencia presencia a todo. ¿Quién presencia a la conciencia? ¿No es cierto que usted es el presenciador de la conciencia? ¿Tiene la mente o prana alguna forma? ¿Tiene la conciencia alguna forma? Mientras hay aceite, la mecha arde. La conciencia está ahí, mientras el cuerpo está ahí. La vigilia que viene por la mañana es la pura sensación. Yo soy. Está con usted hasta que se duerme. Pertenece a la naturaleza del espacio. Se le llama Abraham o Dios. Inmediatamente después de que el proceso de pensamiento comienza, el cuerpo-mente se atribuye todas las acciones que tienen lugar. A menos que adquiera la cualificación necesaria no comprenderá lo que estoy diciendo. ¿Dónde está la mente, el intelecto o la conciencia? ¿Cuándo están ellos presentes? ¿No están ahí solo cuando el prana está ahí? ¿Puede usted comer cuando no hay prana? No olvide que usted es el presenciador de todo esto. ¿Cómo puede usted ser prana? Mientras hay esta unidad del prana y el cuerpo, usted siente que usted es. De hecho, cuando usted habla, es el prana quien lo hace posible. En el momento de la muerte, el prana desaparece en el espacio. El cuerpo se mezcla con los cinco elementos, pero al conocedor no le sucede nada. Él nunca nació. Por consiguiente, no tiene muerte. Uno puede que no escuche esto o puede no gustarle o no ser que resuene en usted. El resto se irán. Básicamente, sin la gracia de él sí mismo, a uno no le gustaría escuchar esto. Para algunos, el mérito se crea en el nacimiento. Para otros, llega con el tiempo. Cuando usted se levanta por la mañana, antes de que empiece el proceso de pensamiento, usted es el puro brahman. Una vez que la mente se activa, usted se ve a sí mismo como un macho o como una hembra. Usted se ve como el cuerpo y actúa de acuerdo a sus inclinaciones. Usted no puede hacer nada. El conocimiento yo soy, que despierta por la mañana, es conciencia sin forma y es su verdadera naturaleza. Cuide de su cuerpo, pero no diga que es su cuerpo. Incluso, su pensamiento no tiene forma. Entonces, ¿cómo puede su conciencia autoluminosa tener una forma? El recuerdo de una cosa no es la cosa misma. Similarmente, el recuerdo de su forma no es su verdadera naturaleza. Las distintas deidades son ornamentos de su sensación yo soy. Si uno medita sobre lo mismo, deviene omnipresente. Medite sobre el meditador. Esto no es posible sin la conciencia. Son los pies del gurú. La llama de la conciencia se enciende debido a que la esencia del cuerpo está ardiendo. Primero, es el alimento. Entonces, los seres vivos vienen a la existencia. Primero, hay una forma cuerpo y entonces, la conciencia surge en ella. En el cuerpo de cualquier ser vivo, la fuerza vital y la conciencia surgen simultáneamente. Ninguna actividad es posible sin la conciencia. Aférrese a los pies de su propia conciencia. Trátela como Dios. Recite su nombre. Es su verdadera naturaleza. Tenga su propia visión sagrada en lugar de ir a un templo. ¿Puede tener Dios alguna importancia sin su conocimiento yo soy? Hasta el momento solo ha escuchado hablar de esto. Ahora, tiene que comprenderlo. Si usted no puede hacer nada más, al menos, salude a la vigilia que viene por la mañana. Del mismo modo, a la hora de irse a la cama, salude al sueño y entréguese a él. Mantenga en mente que su conciencia es Dios. Por lo menos, recuerde lo que ha escuchado. Practicando esto, sus circunstancias cambiarán. Evitará las dificultades. Al adorar a Dios, uno deviene Dios y se libera del sufrimiento. Día a día, las dificultades disminuyen. Ninguna alegría perdura. Sin embargo, la felicidad de la realización del sí mismo es para siempre. La conciencia dentro de usted conoce todo. Su mente no sirve de nada. su conciencia espontáneamente está sacando fotos de todo lo que usted hace y ve. Se graban hasta los más mínimos detalles. Hasta que esto se realice, sus efectos tienen que ser afrontados. Por la práctica de la devoción a Dios, se evitan las cosas malas. En asociación con un sabio, todas las miserias acaban y un día se da cuenta que usted es idéntico a la naturaleza de Dios. Medite en soledad sobre yo soy sin forma, yo soy luminoso, yo soy puro conocimiento. La fuerza vital actúa a través del cuerpo, la conciencia presencia. Ella es vagabán, el luminoso. Ella no actúa ni se identifica con el cuerpo. Eso sería un pecado. La vigilia surge espontáneamente por la mañana. Usted es desdichado debido a que trata al cuerpo del estado de vigilia como su identidad. El grumo de suciedad, el cuerpo, parece bello debido a la luz del Dios interior. La luz no tiene color, es su amor de sí mismo, es de la forma de Dios. Dios ayuda a ese que dice que él no es el cuerpo, al igual que no hay ninguna razón para su experiencia de esa edad. ¿Puede haber alguna razón para su muerte? El cuerpo no durará, por consiguiente, entienda esto ahora. Mi gurú está siempre conmigo como mi conciencia. no hay habla, no hay movimiento sin él. Aunque tiene miles de nombres, él es mi verdadera naturaleza. Su conciencia es la fuente de la devoción. ¿Quién adora a quién? Usted adora a su conciencia mientras se toma por un cuerpo. esto causa dualidad y ahí hay muerte. Sin pronunciar palabras diga yo soy sin forma, sin deseos y puro como el espacio. Mi sensación yo soy pertenece a la naturaleza de Dios. La presencia más minúscula de Dios es del tamaño del universo entero. Adore su sensación yo soy como al gurú. Meditemos en silencio. en silencio.